Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, estamos en el resumen, en el capítulo 5 del Show Show Bank y bueno, lo he querido hacer resumen porque la temporada 2 esta tampoco nos va a traer muchas alegrías no tenemos un equipo todavía así, pues con corredores al menos todos importantes aquí selecciono a Andréi Amador en esta primera carrera que también va de Cambridge a Londres esta primera etapa llana, me pedían hacer aquí, me piden hacer, bueno, lograr el liderato en la clasificación de la combatividad con Amador y aquí con Monededo hacer quinto y le digo, bueno, pues que salga a los ataques a Monededo pero no me dejaban irme, la verdad es que, bueno, quería hacer los resumen por eso, ¿no? porque quiero intentar llegar a la Vuelta a España con la serie más o menos, a la Vuelta a España la realidad digo pues con la serie con 9 corredores reales al menos, ¿no? aquí lo intentaba Andréi Amador, el tío, ¿no? ahí intentaba, pero es que no hay manera la verdad es que me da mucha rabia esta clasificación de la combatividad porque si el pelotón no quiere que te escapes, no te escapas aquí parecía que lo lograba con Amador, pero se estaba pegando un calentón increíble aquí hay un problema, ahí me salía Monededo también a mi ataque ahí le echo la bronca, no le digo, Monededo, ¿por qué sales tú conmigo? no ves que nos persiguen, y bueno, pues Monededo ahí, dándolo todo, dándolo todo teníamos que intentar hacer la combatividad y tenemos que intentar hacerla con Monededo y con Amador pero es muy difícil, ¿no? aquí parece que me iba con estos dos, con Ofredo y con Taz, ¿no? esto es un poco ya más adelante, quedaban 140 meta y aquí lo logro, parece que me voy, ¿no? con un minuto de ventaja con Andréi Amador pero el chico estaba frito y ahí veis, miro para atrás y está el pelotón no me dejan irme, pues no podré ganar tal clasificación, ¿no? a este paso y bueno, pues aquí veis, ¿no? abro el cuadro, pues le cojo y le digo a Patipar que ataque ya, ya ves tú, que ni me va ni me viene, ¿no? pero por probar, por joder, ¿no? y ahí veis que Patipar lo intentaba, ahí abro el cuadro y lo veis que le coge medio minuto al pelotón pero el pelotón empecinado, empecinado en cazar a mi hombre y ya está aquí llegamos al sprint especial, lo lanza muy pronto Sagan esto picaba para arriba 2,7 y aquí con Richese que este era el objetivo, pues más asequible que tenía para la etapa coger puntos para la regularidad, pues lo logro, aquí paso séptimo le hago un tapón increíble a Andréi Greipel, le digo, toma ya, chúpate esa y Maximiliano Richese que coge 9 puntos, que bueno, pues para cumplir el objetivo no estaba mal, ¿no? aquí, bueno, pues estamos a 90 de meta y yo con GetRude, tras el, como veis, el sprint especial y en la zona de habituallamiento, pues digo, ¿por qué no te escapas? y sigues dando un poco por el tal, ¿no? al pelotón porque ya, fíjate que ni me iba ni me venía, ¿no? escaparme con GetRude, pero oye, ojo, fíjate tú, ¿eh? que me escapo, el tío que llanea bien, el alemán y pues me dejan irme, de repente, 25 segundos pim, pam, pum, 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 y bueno pues parece que se va el amigo GetRude, ¿no? ya sabéis que la siguiente etapa que vais a ver ahora mismo, en este mismo vídeo es la del pavé, que me dio a mí por ponerla igual me complica la vida, pero bueno, vamos a ver qué pasa eso lo veremos ahora por otra parte, llegábamos aquí al sprint, ¿no? 15 últimos kilómetros a meta habéis visto que abría el cuadro y seguía GetRude con Sam Bennett que se unió a la escapada por delante con 46 segundos solo de ventaja y aquí yo empiezo a armar el taco de cara al sprint no sé para qué abro ahí el cuadro no sé qué digo, no sé qué hago pero seguramente ya lo que sí vaya a hacer es decirle a Ejolfur, efectivamente que pusiera un ritmo de 90 es una incongruencia, ¿no? que tengas un hombre por delante y que tú te pongas a tirar pero la verdad es que GetRude no iba a llegar a ningún lado, ahí los iban cogiendo yo a GetRude, como tenía el gel le digo que ataque el caso es que lo reviento al pobre alemán ¿no? o sea, le meto una curra increíble le digo a Ejolfur que tire al 100% me estaba haciendo un buen trabajo aquí el sueco el amigo de Aragón y de Frodo y también le digo a Kourov al kazajo que también tira al 100% los dos se ponen ahí a tirar fuerte yo con Richesse intento mantener aquí una buena posición pero no hay manera no hay manera porque va todo el mundo queriendo sprintar o sea, fíjate, mira la lucha aquí en el sprint From, todos aquí veis a GetRude que me hace tapón el jodido que reventado perdió dos minutos en la etapa yo aquí tiro, 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 tiro fíjate que voy plato grande a tope con Richesse o sea, me falta ponerme ya a sprintar cuando quedan 4 kilómetros a meta pero ahora veréis la jugada la jugada es interesante es, bueno, pues novedoso, ¿no? como hacer un sprint en esto del ciclismo en ruta profesional pues bueno, quedan 3,5 yo sigo con mis hombres ahí tirando GetRude reventado aquí, fíjate, parece que tengo 50 hombres por delante y yo aquí empiezo ya pongo aquí plato grande y aquí empiezo yo un poquito a sprintar ¿veis? la barra roja empiezo a sprintar a darle un poquito piki, 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 piki así un poquito, un poquito piki, 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 piki pim, pam, pim, pam ahí está, ahí está, ahí está me tomo el gel, me tomo el gel eh, increíble, pero me tomo el gel no te lo pierdas y ahora, ¿qué pasa? pues que yo sprinto con el gel ahí y todo, ¿no? pero, sin barra roja pero sigo, 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 sigo aquí gana la etapa quítel y yo paso paso por meta y aunque no os lo creéis pues consigo un decimoséptimo puesto que me sirve para cumplir el objetivo y ya está en un sprint rarísimo yo creo que no lo voy a hacer así nunca más o quizás sí y pues aquí acababa lo que venía siendo la primera etapa de esta segunda temporada logro los dos objetivos aquí se me olvida poner la pantalla esta de la combatividad pero bueno, Guerrudo pues estará el primero seguramente bueno, pues tocaba la etapa 2 ¿no? que me compliqué yo la vida al seleccionarla seguramente esta etapa del pavé ¿no? la etapa 5 del tour la segunda de este mini tour de esta Dauphiné particular que estamos echando en la temporada 2 y aquí estaba viendo yo pues como tenían el stat del pavé cada ciclista tenía ciclistas interesantes y al loro al loro porque aquí arranca la carrera voy a abrir el pinganillo para dar órdenes a mis corredores estoy con con Amador y fíjate lo que pasa él solo él solo ataca ¿vale? esto no lo estoy haciendo yo simplemente estoy con el pinganillo abierto y y el amigo André y Amador atacando él solo aquí yo estoy girando la cámara para ver si está abriendo hueco y no pararle y veo que sí que empieza a abrir hueco medio minuto hay unos hombres también que han salido ahí detrás de él y bueno yo aquí no daba crédito la verdad es que me ha servido para aprender que fíjate como podéis hacer el ataque ¿no? plato grande y con muy poca con muy poca potencia ¿no? con muy poca potencia y fíjate el pedazo de ataque de André y Amador del de Costa Rica ¿eh? Keylor Amador Navas ¿eh? el amigo y fíjate fíjate 42 segundos esto iba bien esto iba bien aquí iba a parar yo iba a seleccionar a Monededo por lo que pudiera pasar aquí para y chapó por Amador vuelvo con con Monededo para ver que que está ocurriendo un poquito ¿no? ahora veo ahí que pues Amador ha cogido 51 segundos parece que le dejan ir y bueno esto es un poquito ya más adelante veis otra cosa del juego ¿eh? escapado Amador y escapado Amador del Movistar el videojuego clona a los corredores que tú eliges por tanto si eliges a Alberto Contador seguirá estando Alberto Contador ¿no? alega el videojuego que la gente que lo ha creado que es para no debilitar a los equipos una cosa de locos ya lo analizaré esto más adelante o si queréis en comentarios me lo dejáis y lo hablamos bueno se formaba una fuga aquí con Amador venían Jeremy Roy y Elminger llegábamos aquí al sprint especial yo lo quería disputar para coger Viruta pero Andrea Amador va mal al sprint aquí veis que me lo disputan además y aquí paso yo digo que carretera inmanta quería seleccionar ahí a Richese selecciono a Monededo finalmente cojo a Richese y ahora lo voy a hacer con él ¿no? le veo muy atrás ahí le encuentro súper atrás a Maximiliano Richese ahí le late el corazón y todo yo intento ahí pues dar el todo por el todo Amador que pasaba tercero y cogía yo 500 euros ahí de gratis aquí ya tiro el sprint ahí a golpe de pedal ahí golpeo al lanzador del Giant y bueno pues paso en un decimotercer puesto que me da opción a coger solo 3 puntitos que son muy pocos aprovecho aprovecho la coyuntura para coger a Monededo ¿no? y decir venga Monededo es tu oportunidad es tu oportunidad tras el sprint especial venga escápate escápate venga 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 ahí está lanza el ataque pero mira mira para atrás o sea es un ciclista mediocre o sea ataca pero con poca convicción mira para atrás y ahora si lo hace bien ¿no? ahora si mira para atrás efectivamente y ve que hace hueco y señoras y señores Monededo se escapa se escapa por fin en mi juego logro que que se meta en una fuga ¿no? y ahí veis ¿no? al cabo de los kilómetros cuando quedaban 77 los cuatro de delante Monededo había conectado con el grupo de cabeza y tenía a dos hombres a Monededo y a Amador esto es genial para la clasificación de la combatividad que voy buscando con uno y con otro con uno y con otro aquí ya yo iba seleccionando a Pingé porque ya íbamos a llegar al primer tramo de Pave kilómetro 67 Pingé ahí buscando bien ahí las primeras posiciones me pongo detrás de Kittel ahí me voy poniendo pim pam pim pam y bueno pues parece ser que salvo bien este estoy a plato pequeño con mucha fuerza y tampoco es que me pasen por aquí parece que está Petaki y tal y veo que José Rada ha petado ahora ahora lo veo me doy cuenta ahí al abrir el pinganillo ¿no? pero mira el primer tramo de Pave lo supero bien aquí estamos con el grupo cabecero me voy con los de adelante a ver que pasa Amador va mal en el Pave pero Moneredo se defiende se defiende aquí bueno pues con los cuatro vamos a ver un poco de diferencia dos minutos con el pelotón volví aquí con Pingé porque sabéis que es el hombre que tengo que meterme entre los 40 de la general y la cosa después de esta etapa veréis que no está mal no está mal bueno estoy igual bueno he metido un spoiler así de gratis ¿no? a toda esta gente le digo en estos momentos que cojan carta blanca este es otro tramito de Pave ya a 50 de meta yo siempre me intentaba mantener con Pingé en las posiciones cabeceras ¿no? es lo que hay que hacer en estas en estas situaciones ¿no? otro tramo de Pave y aquí estoy más atrás con él ¿eh? como veis estoy más atrás me entra el nervio pongo plato grande pero veo que por lo menos estoy con Van Schumeren con Lars Baum con Tony Martin y que aquí siguen aguantando gente como Contador y From y tal o sea que por otra parte bien veo gente reventada Richese habituallate errada habituallate claro que sí Lars Baum aquí bueno que fue el que ganó esta etapa ¿no? en la realidad pues ahí iba ahí Tony Galopin que también iba a ser protagonista más adelante igual que Sylvain Sabanet y bueno paso este tramo de Pave en principio no está mal ahí veo a esta gente venga kilómetro 37 bueno quedaban 37 para meta y aquí veo que ojito ¿eh? ojito Valverde Betancourt Daniel Martin se han quedado ¿eh? se han quedado y ya no están en este grupo de seleccionados donde va los favoritos de 63 corredores nada más este es un momento crucial de la etapa ¿no? donde aquí pues Lars Baum Pochato Tom Bonen Galopin pues se ponen a se ponen a a atacar ahí veis a Tom Bonen que a la postre pues sería máximo protagonista en esta etapa y ahí veis ¿no? Hussop que se ajusta la zapatilla aquí pasa Hussler que también se escapa y yo con Pinge no daba para más ahí veis que los Sky me persiguen yo trato de seguir a esta gente que es superlativa en este terreno pero bueno pues yo digo pues bueno pues nada pues aquí con los Sky ¿no? también pasa ahí Benati en pos de proteger y de ayudar a Contador y también el Sky estaba pasando por Front iban en este grupo y con eso me valía aquí me empiezo a dar cuenta de una cosa bueno aquí vemos a la derecha pues como iban las diferencias yo con Pinge aquí tirando el grupo no te lo pierdas Fabián Cancelara que aceleraba y me doy cuenta de que Patty Part y Gertrude tenían mucha gasolina aquí pasamos a otro tramo de Pavea 25 de meta Pinge ya deteriorado como le veis Monededo intentando seguir a Bonen y Amador pues muy reventado ¿no? Monededo haciéndolo bien aquí había habituallado a la mayoría de mis hombres bueno Gertrude ellos el Fur y tal les digo que carta blanca luego he querido que atacaran esta gente por Demotu propio pero no atacaban ya estaban como en ataque permanente ¿no? estaban atacando todo el rato pero tampoco se iban de ningún lado bueno tenían gasolina además en fin cosas un poco del videojuego aquí pasamos otro tramito del pavé aquí cojo a Gertrude y como le veo que va sobrado el tío pues ataca con un Gertrude con este poderoso alemán que ya en la etapa anterior hemos visto que ha sido protagonista del día con la escapada del día ¿no? y aquí pues a 20 para la meta veis que mete un buen acelerón y aquí ya está el Show Show Bank 2.0 nuevamente otra estrategia fantástica de equipo aquí va a contactar con su compañero de equipo Andrei Amador como lo veis ahí está ahí le tengo ya fichado ya sé que es Amador este y ahora pues lo que todos ya sabéis marca de la casa marca de Vemancio bueno pues lo que hago ¿no? pues lo que hago pues lo de siempre ¿no? pues lo de siempre cojo a Andrei Amador que estaba reventado al chaval y le digo Andrei pin venga tira al 100 eso es al 100% aquí me cojo a su rueda lo pongo en auto Amador me tira ahí pues un relevo descomunal y ahí revienta ahí revienta Amador y ya Gertrude sigue un poquito afronta otro tramo de pavé y aquí llego a esta gente a Van Avermaet a Hassler ¿no? un buen grupo y aquí me pongo en cabeza hay que decir que esta gente no me daba ni un relevo ni un relevo me ha dado durante todo este tiempo esta etapa bueno en fin por delante justo aquel corredor es Moneredo que estaba perdiendo mucha comba con los de cabeza con Tom Bonen con Sabanel que iban directos a ganar la etapa pero bueno yo por detrás tenía a Pingé controlado ahí lo veis Sabanel Bonen cancelara yo estaba aquí Moneredo a 346 ahí está ya a 431 estaba Pingé con ello el fur o sea que perfecto perfecto y con Pati Pardo o sea el equipo Chau Chau Bank rindiendo muy bien bueno me lo estoy pasando pipa aquí comentando sin el mando en las manos no sé ni qué hacer estoy por acariciar al perro que es un Chau Chau del Chau Chau Bank ¿sabes? porque puedo hacer lo que me dé la gana aquí bueno total aquí vuelvo a hacer la misma estrategia ¿no? Moneredo venga tírame al 100% Moneredo dándome un relevo fenomenal pin vuelve a reventar y aquí pongo otra vez mi ritmo no de crucero con Gertrude y bueno pues ahí veis ¿no? ahí veis Gertrude en el grupo 5 por detrás venía Nibali y todo el pelotón pero bueno Gertrude haciéndolo bien aquí afrontando el último tramo de Pave la verdad es que quedaban 5 kilómetros la etapa estaba siendo muy dura veis que ahí cojo a Patty Park y a Ejolfur y claro pues es que estaban atacando ¿no? estaban era una situación muy rara porque Pingé estaba en ese grupo y no bueno en fin le doy el avituallamiento ahí a Pingé tú fíjate ¿eh? creo ¿no? sí le da el avituallamiento ahí increíble 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 lo que ha aguantado para el poco nivel que tiene en esta en esta en este terreno ¿no? bueno ganaba la etapa Tom Bonen segundo Silvan Sabanel afrontábamos el último kilómetro esta gente me iba a hacer la guarrería ¿no? van a ver Maet y tal de no haberme dado un relevo y ahora esprintarme en mi cara venga ahí ganéis todos ahí está me sprintan yo estoy ahí un poco conservador pero en parte lo hago bien porque vemos que Gertrude nos tapa sprints y ahí revienta y en este momento busco a alguien que tenga un poco de potencia que le quede algo cojo a Patipar podría haber seleccionado a ellos porque estaba mejor porque sprinta mejor ahí paso a Rui Costa a mi querido Rui Costa y bueno pues aquí sprinto ya al ver que no tenía opciones de hacer nada más pues ya doy por finalizado esta segunda etapa de esta segunda temporada con un gran o magnífico digamos el resultado final Patipar pasaba un vigésimo quinto pero Gertrude pasaba un décimo ahí veis termina entre los 20 primeros logrado ambos objetivos y bueno vamos a ver la clasificación de la etapa pues Tom Bonen ganaba ahí yo pasaba un décimo como decía Ejolfur Patipar también pasaba Pingé todos a 5,02 o sea a 5,02 segundos Monededo incluso a Andrey Amador también fíjate que parecía que había reventado pero entra en ese grupo y bueno pues eso me permite que en la general Pingé creo que vaya en la posición 40 ni más ni menos justo ahora lo veremos ahora lo veremos aquí estoy yo pues un poco loco aquí viendo el tiempo que han sacado al último cosa que me gusta ver hacíamos el quinto de la etapa y ahí está la clasificación de la combatividad de la etapa con Amador y Monededo primero y cuarto no estaba mal veíamos la general ahí está Bonen Ejolfur el décimo séptimo y ahí está Pingé el 40 justo 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 pero seguro que hemos adelantado a gente un poco más floja en montaña que nosotros aquí estamos muy atrás con Richese en la de puntos en la de equipos quintos increíble y en la de la combatividad bien bien ahí la veíamos a Amador primero y Monededo sexto venga venga Monededo bueno pues tocaba la etapa 3 en esta segunda temporada una etapa de las duras aquí elegía el avituallamiento el de siempre el gris y el amarillo y ya está esta etapa que veis ahí el perfil el perfil colinas con este final tan duro para nosotros porque al no llevar un corredor así muy explosivo o sobre todo estar pendientes de Pingé más que de Amador por este por este motivo del objetivo para esta temporada pues era una etapa bastante crucial bueno aquí yo le decía a Monededo que siguiera los ataques con Amador y ahí se arrancaba Rein Taramae que a la post 3 iba a ser protagonista absoluto de la etapa Rein Taramae salían dos hombres con él yo miraba ahí a ver si Monededo aparecía por algún lado y no aparecía por tanto me tiro yo con Amador pero aquí me pasa esto que Cameron Meyer ataca también y aquí me desbarata el rollo me quería unir yo a los tres de cabeza y ahora miro hacia atrás y veis que que venía el pelotón por tanto paro desisto en un buen ataque de Amador que ya he aprendido a hacerlos plato grande y muy despacito para que el ataque sea súper prolongado la verdad es que eso me vino bien en la etapa anterior pues conocerlo así para hacerlo un poco mejor y ahí saltaba Monededo por ahí le veis a la derecha atacaba Monededo se iba a serpa con él y también Andy Sleck en un ataque que yo creía creía y no voy a aventurar nada que no iba a ir a ningún lado porque veis como sale el pelotón ahí detrás de Monededo y compañía y la verdad es que así pues parecía un poco difícil aquí veía yo diferencias y nada bueno cogían 20 segunditos iba también Rigoberto Urán un poco más adelante miraba y ahí está Monededo sacaba casi 40 segundos al pelotón con la compañía de Serpa y de Andy Sleck y finalmente iban a hacer la escapada del día estos seis hombres Ruah de Claire Monededo Taramae Andy Sleck y Serpa que ya tenían una ventaja de 4-30 aquí bueno pues lo veis Monededo muy frito la verdad es que bueno muy frito pero me estaba alegrando el día porque Monededo se iba a meter de sobra entre los cinco primeros de la clasificación de la combatividad que tenemos que estar muy pendientes de ella por el tema de Amador y de él que necesitan estar el uno primero y ganarla y Monededo entre los cinco primeros aquí veo saco el cuadro y veo que no viene la clasificación de la combatividad y me cabreo bastante porque que cuesta que cuesta poner la clasificación de la combatividad ahí para ir viéndola más cuando necesito pues ese objetivo doble de cuatro objetivos para esta temporada dos son en base a eso bueno y aquí una manera de no hacer el sprint especial pues esto es un tutorial de cómo no hacerlo primero la escapada con Monededo lo hago bien quería pasar primero para bueno para puntuar y tal y conseguir pasta bien lo hago bien pero cuando llego con Richese que era el hombre importante llego tardísimo había reducido mucho la distancia el pelotón con los escapados y ahí está a 2.30 ya solo y cuando reengancho quedaban dos kilómetros trato de progresar aquí con Richese el corazón se le salía por la boca me pongo contento a ver aquí a Bonen y a la derecha a Kittel sprinto da ahí el máximo da buenos patadones el argentino Maximiliano Richese pero cuando paso por aquí pues nada yo creo que he pasado el decimo sexto o algo pues no he cogido puntos he pasado detrás de Kittel muy bien estupendo pero sin coger ningún punto por tanto con Richese me estoy metiendo en un lío aunque el objetivo con Richese es quedar entre los 10 primeros en cualquier etapa bueno llegábamos a pie de puerto en este puerto de segunda categoría aquí cogía Monededo para ver que bueno pues venga Monededo tío o sea por lo menos aguanta un poco bueno pues arranca el puerto y veis que Monededo deja una distancia con los 3 de cabeza va a 22 por hora y pues lo tiene que dejar aquí ya paso con con Pingé que bueno pues quería yo o Pingé vamos a decir Pingé quería yo bueno hacerlo bien con Pingé hoy era importante para la general pero bueno atacaba purito el ritmo iba siendo cada vez más duro más rápido Ejolfur sufría y bueno es verdad que tengo a José Errada y a Amador que si aguantaban bien en este en este terreno incluso el cazajo de mi equipo Kulfur o algo así Kourov Kourov perdón aguantaban bien ahí veíais al equipo pues reventado incluso ya Pingé pues iba a tener problemas y yo de momento bien quería ahí coger la rueda de Valverde y tal pero veis como iban acelerando aquí plato grande a tope y el pollo el belga que no da pa' más no da pa' más aquí vale Kirienka Horner todo lo que tú quieras pero nada había había pegado un ataque ahí Rui Costa y la verdad es que veis como sufro aquí quedaban 500 metros para coronar casi no me quedaba energía con Pingé Jesús PH7000 que quería que jugara el Fórmula 1 no estaba para Fórmulas 1 aquí coronaba y cuando miro para atrás pues veo que voy último voy último del pelotón a punto de descolgarse Pingé pero se agarra ahí el ciclista veterano de 39 años inventado por Cianide y bueno pues aquí con Tendam y tal bueno pues logro hacer el descenso intento ir recuperar con la posición aerodinámica uff había salvado el primer puerto ¿no? con Pingé pero claro esto no me daba buen rollo estaba ahora mismo dentro del pelotón pero a la cola del pelotón ahí veis a Pierre Roland creo que era que se cae se cae en un hombre del Eurocar luego habrá otra caída la vamos a ver ahora bueno no sé por qué cuando hago estos resúmenes me da por anticiparme me pongo nervioso bueno total aquí estaba la cosita llegábamos al siguiente puerto era de tercera pero otra rampa durísima iban a ir rapidísimo ellos yo empiezo a perder aquí Comba ahí está y como veo que pingé le quedaba el avituallamiento y iba fundidito paso a manejar a André y Amador ¿no? que tenía posibilidades de era el único que tenía posibilidades de cumplir el objetivo de la etapa que era meter a alguien entre los 35 primeros alguien entre los 35 primeros y ese hombre tenía que ser André y Amador André y Amador por favor por favor por favor quedaban 800 metros para coronar 10 kilómetros a meta André y Amador iba sufriendo también como todos pero es que me pasan por encima aquí plato pequeño plato grande a tope aquí para no para no quemarle no me gusta nada poner el plato grande y darle a tope cuando están comiendo los corredores pero bueno pero bueno no pasa nada aquí coronábamos y vuelta lo mismo un descenso donde yo quería recuperar tenía que recuperar ya me había tomado el avituallamiento no sé si por estas le había dado el avituallamiento a todos o no pero por ahí andaba la cosa aquí se iba a caer otro hombre creo que de Belkin o de Eurocar ahí está tirado creo que era de Belkin increíble ahora uno de Eurocar de Eurocar perdón por allí también por la cuneta con unas cosas y aquí veis como aceleran es impresionante es impresionante Amador que tiene 74 en colinas pero a pesar de ello fíjate aquí el latigazo que provocaba este pelotón y aquí va a pasar una cosa muy buena gracias gracias José Joaquín Rojas ahí le veis a la derecha mira lo que va a pasar me pasa le doy a auto y pan junto ahí me pego a su rueda y me mete en el pelotón gracias José Joaquín Rojas tienes que ser hombre del Chouchou Bank en un futuro seguro seguro lo vas a ser me has hecho ahí pues como le hizo Miquel Nieve ahí a contador en el tour de 2013 bueno arrancaba el último el último repecho aquí 1,6 para meta y yo pues tenía que darlo todo aquí con Amador Fabio Aru bueno gente aquí bastante buenilla pero ojo tenía que meterme entre los 35 primeros yo aquí lo veía muy mal lo bueno es que dándole a tope me doy cuenta aquí que Amador pues tiene tiene gasolina aquí no petaba Amador apenas gastaba energía iba progresando progresaba cada vez más paso a Peter Sagan paso a Chriswick bueno pues estaba la cosa bien me faltaba un poco de terreno aquí Nicolas Roch Talansky al ver a Talansky me animo porque pienso que este tío seguro que estará quedando entre los 35 primeros aquí me pasa Dani Moreno Buekler me viene bien no ver que no hay nadie todavía que haya ganado la etapa por tanto estamos cerca estamos cerca quedaron 400 metros ahí gana Rain Taramae que gana la etapa seguido luego cerca Purito Valverde Slek aquí peto y empiezo a intentar cerrar a gente ahí me cargo a Dani Moreno creo del Catiusa aquí cierro a Bishot y paso paso por línea de meta pensando que no lo había conseguido pero de repente de repente pam ahí lo hemos cortado pero lo vais a ver ahora si alguien lo ha visto es un crack porque lo he cortado lo he cortado sin querer lo he cortado sin querer pero aquí vemos que André Llamador queda el 33 bien el 33 de la etapa salvados por la campana otra vez sí señor aquí intento buscar a Pingé y ahí le veo en el puesto 121 a 319 mal resultado para Pingé pero gracias a la etapa del pavé creo que bueno creo no lo sé ya pero vais a ver que está bien está bien en la clasificación general aquí estamos viendo pues las cosas de la etapa mal ahí mal ahí por equipos Monededo sexto en la combatividad y bueno pues en la clasificación general aquí Amador está el decimo sexto que me da igual pero Pingé está 37 y eso está bien tiene que quedar entre los 40 primeros y quedan las dos etapas de montaña y queda París eso es aquí en la de puntos pues ni la veo ahí la de equipos estoy duodécimo con el Choucho Bank y en la combatividad Monededo tercero y Amador séptimo Amador que te tienes que escapar tío porque tienes que ganar esta clasificación va a ser difícil pero bueno vamos a ver en montaña también se le da un poco bien yo creo que se tiene que meter en fugas y bueno pues esto es todo lo que ha dado la primera parte de la segunda temporada vale en el siguiente vídeo el sexto veremos la resolución de esta segunda temporada y ya bueno incluso ya veré si hago ahí mismo los fichajes la idea es que a la vuelta a España cuando empiece la realidad tengamos un equipo más o menos competitivo y bueno espero que os haya gustado aquí el vídeo adiós chao chao chao